Sonrisas que despiertan una obra que se había soñado por años, un parque que le devolvió la dignidad a los habitantes del recinto Valle del Sade. Ahora una comunidad que continúe enrumbándose hacia el desarrollo, con la construcción de un techado tipo coliseo, que les permitirá realizar actividades sociales, culturales, religiosas, deportivas y demás, sin temor de la lluvia o el sol. El alcalde Casanova visitó la comunidad para dialogar con sus moradores y verificar el avance de la obra. Nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer la cubierta tipo coliseo, con camerinos, con el escenario, con los baños, eso está terminado. Luego de eso vino una obra complementaria, porque donde nosotros construimos la cubierta tipo coliseo, el piso estaba totalmente deteriorado. En esas condiciones no podíamos inaugurar la obra, así que hemos hecho un esfuerzo supremo para hacer que esta obra quede culminada totalmente. Muy pronto esta comunidad cumplirá un año más de creación y ahora aseguraron los moradores podrán realizar las actividades festivas sin complicaciones. Son obras que recién en 30 años de tantos gobiernos que ha habido. Y Rafael Correa y don Manuel Casanova estamos sintiendo recién de verdad, sí, que las obras que están asistiendo aquí en Valle del Sade. Y muchas gracias al doctor Manuel Casanova. Atrás quedaron años de espera y ahora se cuenta con una visión distinta, una palabra que va quedando plasmada en la mente de los habitantes del recinto Valle del Sade. Y ahora ya no les es esquivo el progreso, sino es parte de su diario vivir. De manera especial y muy agradecido de todo lo que se ha dado acá, porque el alcalde actual es el que ha hecho obra en lo que es Valle del Sade, desde luego. Y no solo Valle del Sade, sino todas las comunidades. De eso tenemos conocimiento y de eso también estamos muy agradecidos. Paso a paso cada quinindeño junto a sus autoridades construyen el Quinindé del Buen Vivir, el que todos habíamos esperado y que de a poco se cristaliza. De que acá en la comunidad rural, como es Valle del Sade, que estamos cerca de hora y media de Quinindé, es posible hacer estas cosas, porque la gente también merece ser atendido por las autoridades y que tienen derecho a vivir con dignidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!